En realidad, la firma del día de hoy, que nos llena de satisfacción, es hacer la entrega en comodato de un área del mercado Abasto del Sur, que está en el segundo piso, que se compone de dos ambientes hacia el público, una batería de baños, un ambiente individual para reuniones, dependencias de cocina y otros, se hace la entrega en comodato a la Procuraduría General del Estado para que la Procuraduría pueda ejercer un trabajo con mayor eficiencia, en mejores condiciones. Y por supuesto que la idea de nosotros en la Alcaldía es siempre apoyar a la Administración de Justicia, esperando que la Administración de Justicia haga un trabajo, haga una función, en beneficio especialmente de los más necesitados, de los que menos recursos tienen. Señor Procurador, a nombre del pueblo de Tarija, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal, hoy yo voy a firmar un comodato para que parte de la infraestructura del Gobierno Municipal pase a uso y disfrute de la Procuraduría General del Estado. Lo hacemos con profunda convicción de servicio y, por supuesto, entendiendo que de esa manera construimos el bien, el bien común, el bien para todos, la Administración de Justicia y, por supuesto, contribuimos al país con ese pequeño grano de arena, que hoy puede ser pequeño, pero el día de mañana va a tener un gran sentido, significancia y relevancia.